Bueno, mesa directiva, compañeros, compañeras, dándole continuidad a lo que las personas que ahora se antecedieron, la diputada Mildred, el diputado Aldana, también hagamos una reflexión, compañeras, ustedes que son del sur del Estado, una exigencia fuertísima de los campesinos era precisamente que no había habido un eco ni respuesta con el sur en el tema del área rural. ¿Cuántas administraciones habían pasado y no se les había dado un eco y una respuesta a los ganaderos, a los agricultores, y que era algo que se demandaba fuertemente? Hoy les puedo decir, y me sumo a todo lo que se ha comentado aquí, hoy, por primera vez en un año, los campesinos, los ganaderos, los horticultores, los pescadores, tienen una respuesta favorable de un egreso que está etiquetado con un incremento del 46%. La CEDARPE va a dar una respuesta precisamente a cada uno de los campesinos, que era una exigencia del sur. Había una administración que en su momento se olvidó del campo y que hoy, con la gobernadora Mara Lezama, hoy se les da respuesta con un incremento del 46%. ¿Es cuánto? Gracias. Gracias.